Queridos hermanos, hermanos y hermanas, en esta semana vigésima octava del Tiempo Ordinario, el Señor sigue proponiendo aquellas parábolas, aquellas comparaciones, en las que de alguna manera muestra primero el rechazo del pueblo de Israel al Mesías, y después también lo que sucede cuando nosotros mismos rechazamos al Señor. Y dice así, el Evangelio tomado de San Mateo, palabras de Jesús. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y ancianos, diciéndoles, el reino del cielo es semejante a un rey que preparó un banquete de boda para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo. Vengan a la boda, pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados y los insultaron. Y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a su ciudad. Y sigue el Evangelio comentando cómo salió de nuevo a buscar a otros invitados distintos que aquellos que se habían negado ir a la boda. La tradición de la Iglesia siempre ha pensado que estas palabras del Señor se refieren en primer lugar al pueblo de Dios, al pueblo judío, que rechazó al Mesías. Un hecho que nos vienen recalcando los evangelios de los últimos domingos. Pero también es una figura del rechazo de cada uno de nosotros al banquete que es vivir en el amor a Dios y después ganar la vida eterna. Dice que mataron a su hijo, o sea, rechazaron a Jesucristo. Y también en nuestro mundo se da ese rechazo. Esta semana hemos estado todos convulsionados y asombrados por la guerra que se ha producido entre Israel y algunas facciones palestinas. Nos cuesta entender a todos nosotros la historia de toda esa región. Es muy difícil. Hay que estudiar mucho y leer a gente muy equilibrada para comprender bien todo lo que allí ha sucedido desde el año 1948 para adelante, cuando se creó el Estado de Israel. Pero sin embargo, a nadie de nosotros nos cuesta comprender la agarración que significa la muerte a mansalva de personas inocentes. Y en este caso el ataque de un grupo terrorista que es conocido con elementos militares de alto poder a lugares donde habían civiles, donde habían niños, donde habían... Y todo esto por una reyerta histórica que, lógicamente, o se resuelve por la vía del diálogo o de la paz, o se está resolviendo por la vía de la muerte masiva. Ya van más de dos mil muertos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, los obispos de Chile, esta semana hemos enviado a todos nuestros hermanos en las diosas, y se hará así en todas partes, que incluyamos este domingo, por de pronto, una petición en la oración universal pidiendo por la paz del mundo, y específicamente por la paz entre Palestina, en la tierra del Señor, y a Israel, el Estado de Israel. También por la paz en Ucrania, que no porque haya otra guerra pasa a ser un lugar olvidado, sino que ahí también siguen produciéndose cosas tremendas que implican a civiles, a niños, a mujeres, a hombres, y a gente que no tiene nada que ver con la dificultad entre dos países, o la oposición entre dos países. Queridos hermanos, el Papa Francisco ha dicho ya varias veces, estamos en un proceso de una especie de guerra mundial por partes. Esto que está pasando en Israel y en Palestina, tiende a ampliarse. Ahora ya sabemos que ha habido ataques de Israel a Siria, porque piensan que hay, porque desde ahí se alimentan los suministros para el movimiento Hamas. También desde el Líbano, que está en la zona norte, ha habido bombardeos, porque también otros grupos que están ahí, que me parece que es Hezbollah. Bueno, y esto se va ampliando, y sabemos que el Medio Oriente, como se dice, es un polvorín. Y eso implica pronunciamientos de naciones occidentales, y ahora se han producido ataques de personas y asesinatos en Francia, en razón de esta contienda, y también una cosa en China, y el mundo como que se desestabiliza más todavía, por la falta de diálogo, de comprensión, de capacidad, de aceptar esta llamada a la boda. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar. Muchas veces en la vida no queda otra cosa que orar. Orar y promover la paz. La paz en lo pequeño, la paz en nuestros hogares, la paz en nuestra patria, la paz entre las personas que nos rodean. Ser factores de paz. Aprender a vivir escuchando. La Iglesia está hablando mucho ahora, y últimamente el Papa lo ha puesto en un punto, la sinodalidad. ¿Qué significa sinodalidad? Entre otras cosas, saber escuchar al que piensa distinto. En cualquier ámbito. Poder sentarse a conversar con quien tiene una opinión contraria a la mía, o diversa a la mía. Y eso lo vemos que entre los grandes del mundo no ocurre. Y eso es un motivo de preocupación. Esto significa que también, de alguna manera, volviendo al Evangelio de hoy día, es un rechazo a la llamada del Señor a esta fiesta de las bodas, que es la fiesta del amor de Cristo, la fiesta de la caridad, la fiesta de saber que, habiendo entre nosotros muchas diferencias, hay algo común, como nos ha querido volver a insistir el Papa en una exhortación apostólica que ya comentamos brevemente, que se llama Laudate Deum, sobre el tema climático, y sobre todo el tema del cuidado a la naturaleza. El mundo necesita diálogo, necesita paz, necesita comprensión, necesita saber que cada uno tiene, en muchas cosas que están al libre, al verdrío de las personas, su pensamiento, como lo tienes tú o lo tengo yo, y tenemos que ser capaces de compartir. Llevamos eso también a nuestra patria, estamos en el proceso constitucional, ha terminado una etapa importante, en que la Comisión de Expertos ha revisado lo que ha hecho el Consejo Constitucional, y ha cambiado algunas cosas, y otras ha mantenido, y se ve también que hay ahí una cierta incapacidad para ponerse de acuerdo en cosas que pueden ser muy discutibles, pero que son motivos de diálogo. Hay que asegurar en la Constitución las cosas esenciales, y esa, con la gracia de Dios, para nosotros los cristianos, en el texto que se está haciendo, están aseguradas, la libertad religiosa, la libertad de educación, la vida, y una serie de otros derechos sociales que son esenciales en la vida de una persona y de una familia. Pero, lógicamente, que hay maneras distintas de establecer eso en el régimen de un país. Vamos a pedir al Señor en este día domingo que todos oremos a una para que haya paz en el mundo, para que haya paz en la tierra de Jesús, el Príncipe de la Paz, donde Él vivió, donde hay más masacres y muertes. Algo impresionante. Donde Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, ahí es donde más hay muerte y hay dificultades. No hagamos juicios de cosas que quizás no conocemos y son complicadas de entender, sino que condenemos abiertamente la violencia, como lo ha hecho el Papa Francisco, como lo han hecho los grandes líderes mundiales, condenemos los ataques a personas inocentes, condenemos el terrorismo como una forma de acción política y movámonos en el sentido de hacer la paz, que parte por la paz en el corazón y sigue después por la paz en los que nos rodean y así se hace la paz en la patria y la paz en el mundo. La Virgen Santísima es la Reina de la Paz. A ella pongámonos en sus manos para que nos ayude a seguir a su Hijo de verdad y para que en la tierra de Jesús haya paz. Con mi afectuosa bendición. La Virgen Santísima